La presentación es real, real. ¿Son los padres? El papá, el señor Mercado. Hola papi. La señora Encita es... Hola. 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 Que está realizando el producto, es por eso lo conozco en la conciencia. Necesitamos darle la fichera para coger la teniente. Un par de paquetas, pero me he olvidado. ¿Lo olvidaste, ah? Gracias. Bien. ¿Todos son de Cámara Legua? Todos son de Cámara Legua. De verdad que en Cámara Legua, que me siento ciudadano igual de Cámara Legua, más que vida, o doble de la vida que tienen ustedes, siempre tenemos con Cámara Legua. Y Productos Paraíso es parte integral. Y creo que la gran mayoría de los trabajadores son de Cámara Legua. Y el alcalde, la segunda vez ya, que le interesó siempre, le interesa ahora también, es la juventud. Y más allá que la juventud, es los talentos, de ellos, es saltarlos. No sabía que es campeón también en rock. O así, lo que los ha olvidado. Pero de todas maneras, realmente mi admiración al alcalde, porque me acuerdo que un día también nosotros, si nos acordamos ahí, una cancha de deporte, ¿te acuerdas? Que tomamos el pelo a Katia. A Katia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando le pusimos la baña. ¿Te acuerdas? Sí, en la avenida 28 de Julio, donde estaban todas las chocas. Sí, donde estaba justo donde la línea de tren, donde la otra parte de la línea de tren, ha sido cuna de todos los delincuentes, y hoy ya es de una belleza. La otra parte hemos puesto, hemos coronado ahí a Katia. No me acuerdo qué, pero va a ser lindo. Katia ha sido, o fue la locada del canoel de la fábrica. Entonces, Carmen de la Legua era cuna de terroristas. Carmen de la Legua era algo insoportable. Hoy en día es la cuna del futuro del Perú, porque hoy hay un alcalde que piensa de la juventud. De verdad, estoy hablando en serio. Callado en general, llamo la lengua en particular, ha sido insoportable. Hoy en día es un orgullo. No ha sido fácil. No ha sido fácil. ¿Se acuerda usted cuando el local municipal, los problemas con la exalcaldesa, y todo lo que se hizo para poder salir adelante? Le agradecemos de verdad infinitamente por todo el apoyo. El 5 de mayo fue el día que cambió la historia del distrito. De verdad. Y la primera compactadora, el parque de la Luna en Israel, con el embajador Joel Sarpat. El carro de basura que hemos puesto ahí. ¿Qué más? No importa. Tantas cosas. Pero por fin logramos. Lo más importante es que por fin logramos. Y hubo momentos difíciles también. El año 97. En Productos Paraíso estamos fabricando X colchones al mes y al año. Pero llegan también muy pocos, pero por defecto de producción. En los seres humanos también tenemos algunos que tienen que regresar por defecto de producción. Algunos de ellos sabían que ya los consideran como alcaldes también ahí, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero gracias a Dios, ahora no son. Ustedes como ciudadanos no están eligiéndolos, elogiéndolos ellos, o eligiendo. ¿Eligiendo, eligiendo? Y este fue en la época del gobierno militar. Lamentablemente, el alcalde de ese entonces dejó la primera piedra y se llevó el resto. ¿Usted no dijo que no era cuando la reunimos como a Peñal Durán? Sí. Gracias. Hoy día me entrevistaron a una revista norteamericana y me preguntaron cuál era el logro más grande de este canal. Ahora que hablé ahí de algo de política y he dicho también de la escuela de talentos que hemos tenido aquí. Porque hoy día la gran mayoría de ellos que terminaron ahí, pero la gran parte, entre ellos, que está el mayor de todo, vienen de nuestra escuela de talentos. Y aquí son talentos, ya son hechos, hechos que ya salen del mercado, como no, como un hecho, ¿no? Hemos considerado a los dos jóvenes, tanto al mejor baterista como al mejor guitarrista, como los profesores de la escuela de batería y de editar del Consejo de Coordinación de la Juventud de la Municipalidad de Carmen de Alervo. Hay que incorporar a los mejores para que seamos maestros. Creo que eso es importante. Entonces, los felicito. Aquí está el gerente del Bloco del Paraíso, que él se va a encargar de Gales. Pero el rey de la palabra que me sorprendió realmente de verdad, Juan, cuando estuvimos ahí en el día de... Entonces, le dejo a ustedes con el hombre de hecho, que tiene la palabra también. Muchas gracias, ahí. Felizaciones, ¿no? Tico, tú vas a encargarte para entregar, porque hay productos para el famoso yo. Gracias a ti, Luis y a ti, Tomás. Por haberse constituido en una edad tan corta, ya como un ejemplo para toda la escuela. Me imagino lo orgulloso que hay que sentir de sus padres, de tenerlos en esta posición. Productos Paraíso ha hecho una pequeña contribución, muy pequeña, por el trabajo, la dedicación de todo este evento. Lo ha hecho el alcalde de Diego Gavilano. Por lo cual, te felicito sinceramente y cuenta con nosotros para el desarrollo de estas importantes actividades en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos colaborar contigo. Muy agradecido. Tomás, por favor, feliz de mí. Hacer tu entrega del premio, por ser el mejor baterista de la edad. Muchas gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer al señor Itcher, que es representante de Productos Paraíso del premio. Y felicitar a los jóvenes, efectivamente, lo dicho por el señor Itcher, es muy cierto. En Carmen de la Legua, un distrito que nace en función a una serie de acontecimientos difíciles. En la época del terrorismo fue su momento más difícil en donde, precisamente jóvenes como ustedes, estuvieron involucrados en hechos violentos, en hechos difíciles, no solamente en lugares populosos como Carmen de la Legua, sino a nivel nacional. Y la tarea fue muy difícil en que, en las situaciones más difíciles, en las situaciones más difíciles, puso el granito de arena, se podría decir, para sacar adelante. Lo del local comunal y el local municipal es un hecho ya histórico y realmente en el cual todos los vecinos lo agradecemos. Pero también llegaron momentos difíciles en la década del 90, a mediados del 90, cuando tuvimos una situación casi incontrolable en lo que es el manejo municipal. Y tuvimos la oportunidad con el apoyo no solamente de la ciudadanía, sino de empresarios, que se ponen la camiseta de nuestra comunidad con el señor Itcher, de poder sacar adelante a Carmen de la Legua Rinos. Y en efecto, lo primero que hicimos fue apostar por la juventud, por las nuevas generaciones. Había que cambiar de una u otra manera la posibilidad de que los jóvenes también tengan la responsabilidad de sacar adelante a su comunidad, a su distrito y a sus familias. En ellos se basaba toda la esperanza y se basa la esperanza de nuestro país. Y creo que apostar por la juventud no tiene que ser solamente en hechos aislados, sino una consecuencia constante de hacer posible que el talento de los jóvenes se ponga de manifiesto. En esta oportunidad nosotros hemos considerado, no solamente con la creación del Consejo de Coordinación de la Juventud, que está agrupando a muchísimos jóvenes en diferentes áreas del clasero cotidiano, no tanto la cultura, la sana recreación, el desarrollo económico y otros aspectos, sino también que en un evento tan importante, que fue producto precisamente de la solicitud de jóvenes, como es el Festival Rock Chalat, sin precedentes en Carmen de la Legua, más de 25 mil jóvenes, el día 29 de febrero, que fue la final y el apoyo constante de Frecuencia Latina y Productos Paraíso, hizo posible que el éxito de este evento se ponga de manifiesto sin ningún incidente. Hay que recalcar eso con la disciplina de la juventud y la buena conducta de los jóvenes y ahí surgir nuevas estrellas y nuevos talentos de nuestro distrito. Jóvenes como Tomás o como Luis son el resultado de haber puesto ante muchísimos ojos su talento y su desarrollo y que en la juventud sí se puede confiar. Sabemos que tenemos muchos problemas de inseguridad a nivel nacional, en donde se involucra a jóvenes. Hemos sido testigos que en las últimas semanas el Callao se ha visto involucrado en aspectos negativos de violencia, en la que inclusive una niña de 15 años perdió la vida en circunstancias lamentables. Y habría que preguntarse dónde están los padres de familia. La célula básica de la sociedad que es la familia tiene que ser la principal institución. No es ni siquiera las comisarías o el ministerio, ni siquiera los gobiernos regionales, ni siquiera tampoco la Policía Nacional, las principales instituciones. Tiene que ser la familia. Y cuando el producto sale bueno, sale con valores, sale de hogares estables, sale de donde existe una buena transmisión de conocimientos y de buenos sentimientos, el joven que sale a la calle o el adolescente no va a ser presa ni de violencia, ni de barras bravas, ni de drogas, ni de asociación en delitos. El joven va a ser útil a la sociedad y creo que los problemas de la inseguridad podrían resolverse a partir de ahí, señor Ipschel. La prensa cumplió un papel muy importante en esto. Las municipalidades, por cierto, también, y creemos que los alcaldes y todos los que tenemos la responsabilidad de hacer algo por nuestro país, en los momentos en que nos toca hacer, hay que hacerlo, sin dudarlo dos veces. Y la cultura y la sana recreación son herramientas importantes, así como el deporte, para poder tener a los jóvenes en sus ratos libres, haciendo cosas buenas y cosas muy buenas para nuestro país. Gracias, señor Ipschel, por todo. En realidad me siento bastante emocionado por todo el apoyo que siempre usted ha brindado, pero no solamente el apoyo. Yo recuerdo, Evita, que tú me dijiste que queríamos hacerlo muy cerrado, y la verdad, el cariño que le tenemos a usted es infinito de parte de todo el Distrito Carmen de Alegua. ¿Cómo no recordar que en los momentos más difíciles usted ha estado al lado de Carmen de Alegua? Y cómo no recordar también, señor Ipschel, que en los momentos que usted estuvo en situación difícil, nosotros hemos, en todo momento, estado a su lado, e inclusive arriesgando el futuro político que no nos interesó en ese momento. Sabíamos que las elecciones se venían el siguiente año, y dimos todo también por apoyar, apoyamos, recuerdo a nuestra gran amiga Charito, que estuvimos ahí al lado de ella. Una buena causa. Y estuvimos en todo momento, señor Ipschel, y es el gran cariño que le tenemos de verdad, es para siempre. Muchas gracias. Ahí está. Un cariño a la casa. Un cariño a la casa. Felicidades. Felicidades. Se quiere hacerle presente también. Esta es nuestra Virgen del Carmen, patrona del Distrito. Muchas gracias. Con muchos cariños. Muchas gracias. Muchas gracias. Los chingos también están de Productos Paraíso. Muchas gracias. Me compromiso, a través de Evita, una Virgen del Carmen, del mismo modo para Evita le voy a traer mañana mismo a Evita. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que Dios le bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. y vamos a empezar en esta semana. Esperamos contar con su presencia. El 20 de... Para el 20 de mayo. 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 Vamos a hacer una celebración especial. El fin de mayo. El fin de mayo es la fecha. El 21. El 20 de mayo. El 21. Estar en Los Ángeles. Y aquí van a estar 59 a 49 jefes de Estado. Sí. Tienen que escapar de... Dios mío. ¿No? Pero vamos a recibir a Hugo Chávez en el campo de la lengua, para estar en algún sitio. Espero que haya trabajado para eso. Señores, realmente los felicito, los agradezco. Estamos aquí en casa tal cual como en el campo de la lengua. Y quiero decirles que hemos hecho todo el esfuerzo o confianza que tenemos, tanto en Cámara de la lengua como en el futuro de Perú. Ustedes ven como el paraíso ha crecido gracias realmente al lugar que nos está dando Cámara de la lengua. Gracias. Gracias. Este lo dejo conmigo en corazón. Gracias. Ah, por supuesto. Ustedes pensaban que hay que meter la barriga. Aquí está muy rico, hace 10 kilos. Ahora ya no lo que nos está haciendo, no. Eso es lo que estaba haciendo yo. Estas hijas han dado luz, yo también. Hacer cada año es 29 de febrero, entonces vamos a esperar unos 4 años. Hacer 28, no hay otra año. Ajá. Será Ciudad Digital, ya hemos logrado ya las tres primeras etapas, en carne de alergia. Internet de Inalámbrico, limpio y gratuito para los jóvenes. ¿El primero? Una ciudad de Perú que tiene ISO digital también, ISO 9001. Exacto. ¿Y qué llamas con digital? Es en el tema de lo que es Internet de Inalámbrico. ¿En todo el ambiente? En todo el distrito va a ser. Tenemos tres puntos ahorita, recién. Plaza de Armas y los no principales. Tres círculos. Va con la laptop a la simulación de la Plaza de Armas y ahí también la labor. Es decir, en la banca en lugar de tener realmente, tener ahí engañada la chiquilla, van a empezar a... Muy bien, ¿no? Así es. Muy bien, es realmente la juventud de hoy, ¿no? Por el laptop en lugar de... Exacto. Las abuelas que se van a conmemorar tiempos ahí, con ustedes con laptop. Sí, la mañana. Las relaciones son visuales. Prestaciones, de verdad. Sí, pues... Ah, prestaciones, disculpen. Sí, también. Ya, hasta pronto. Sí, dos. Procura de domingo, o sea, mañana sale 3B y de remate viene con una super promoción. A ver, muy bien. Sofía, te paso un chisme. La semana pasada sacamos la promoción para ayer y hoy de dos tratamientos de GED BODILIMIN por el precio de un saco. Esto, uno, dos, tres, cuatro pomos de GED, dos, dos, tres, ¿no? Ajá, crema anti-seguritis, el libro de belleza, un necesario, cero, centímetros, mótica. Que nos interesa a todos los precios anteriores. ¿Usted sabe a lo que me refiero? No ha subido nada. No ha subido ningún sol. Entonces, por el mismo precio. Y llamamos, si decís mi cuenta, cero, dos. Yo vi la promoción ayer y me dice mi regla, mi red, y la enviamos. Por el precio de un GED de 350 gramos, que dura bastantes veces. Y el laero de IARBA. La IARBA. La familia, en compañía del programa, por supuesto. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con lo único. Una muestra de la hijera, acá. Gracias.